¡Vámonos! No tenerse parado. ¡Vamos llevando de izquierda alante! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Vamos llevando de izquierda alante! ¡Menos paso! ¡Vamos a la última carrera, Alfonso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos avanzando un poco! ¡Un poquito ya más! ¡Eso es! ¡Vamos llevando de izquierda alante! Siempre avanzando, avanzando un poco. 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 Siempre avanzando, avanzando un poco.